Atención a la diversidad, retener la fuga de talento, más profesorado en las aulas. Hoy en la serie ¿Qué piden? tomamos el pulso a uno de los sectores estratégicos de Cantabria. La educación en las clases comienza todo. A cinco profesionales les hemos realizado la misma pregunta. ¿Qué le piden al próximo gobierno de Cantabria? Creo que sería fundamental que las competencias de universidad y de investigación estuvieran en una consejería única y en una consejería propia. Bajar las ratios de las aulas para conseguir una individualización de la enseñanza. También necesitaríamos muchos más recursos personales para poder tratar la atención a la diversidad. Recuperar el pacto educativo que se firmó en 2017 y hacerlo efectivo, porque con el conflicto del año pasado del calendario quedó en papel mojado. Y la segunda, recuperar todos los derechos laborales perdidos con la crisis. Parece que no nos han defendido en anteriores legislaturas. Eso creo que es imprescindible. Que nos sintamos apoyados y que no pase la polémica que ha habido con el calendario escolar, que a ningún docente se le preguntó. Los políticos no deberían olvidar que la educación es la base del futuro económico, social y cultural de un país. Estamos formando a las generaciones del futuro. A la escolarización de cero a tres años. Habría que crear una estabilidad presupuestaria para la investigación que se lleva a cabo en la Universidad de Cantabria. Por supuesto, atención a la diversidad. Lograr la verdadera inclusión del alumnado. No solamente que estén contenidos en el colegio público, sino que realmente estemos dando la mejor respuesta a cada niño dentro de sus necesidades. Empezar a trabajar en el diseño y elaboración del próximo contrato-programa. Por tanto, yo le pediría al nuevo gobierno que inmediatamente pudiéramos formar una comisión de estudio y de trabajo que empezara a poner las bases de ese nuevo contrato-programa para que pudiera estar listo y empezar a caminar a finales del próximo año. Creo que es imprescindible reducir la tasa de interinidad en los colegios públicos. Somos pioneros en la atención temprana con las aulas de dos años. Desde la consejería se han propuesto muchos planes innovadores en sostenibilidad, en educación para la salud. Segunda comunidad autónoma en abandono escolar, lo cual es muy bueno. Entre las primeras comunidades de España en gasto educativo, creo que somos la primera. La mayor fortaleza que tenemos, por suerte, son unos profesionales muy implicados. La gente está sobradamente preparada, solo que los políticos tienen que confiar en ellos. La fortaleza es la calidad tan contrastada de nuestra universidad. Las debilidades, yo creo que, por un lado, el prestigio docente hay que recuperarlo, ha quedado muy dañado con el conflicto del año pasado. Reducir también la parte burocrática que hay que hacer para cualquier servicio que queremos conseguir. Pocos recursos deberían aumentarse y, por supuesto, también los grandes cambios que hay a nivel legislativo continuos. Así que una mayor estabilidad, mejor trato también a la gente que se interina. La conexión entre la universidad y los centros educativos creo que es francamente mejorable. La principal debilidad es el tamaño. Estamos en una comunidad pequeña. La Universidad de Cantabria, por lo tanto, y lógicamente, es también una universidad pequeña. Mejorar la innovación educativa de los profesionales a través de la formación en equipos en los centros educativos. Hay una desmotivación en la carrera investigadora porque la gente no ve que vaya a conseguir un puesto de trabajo ni a corto ni a largo plazo. Hay una desmotivación en la carrera investigadora.